Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, hoy estamos acá muy felices porque ya tenemos una semana que se viene, que es la Pascua y lo lindo de la Pascua es vivir en la familia y cocinar y que esos olorcitos y perfumes de la cocina y de la casa sean exactamente los de Pascua, los que querés oler. Empanada gallega. La masa para empanada gallega es con harina, aceite y agua. La proporción es por 4 de harina, 1 de aceite, 1 de agua. Ponemos la masa de acá y como yo en este caso hoy tengo un horno convector que no me hace mucho piso, la voy a precocinar la base y después le pongo el recheno. Si no, puedes cocinar todo junto y queda perfecta. Ponemos la masa, la acomodamos y cortamos papel de aluminio para que no se me caigan los bordes. Vamos a hacer la empanada gallega. El recheno de la empanada gallega tiene que estar bien rico, bien sabroso. Entonces hay que ponerle mucha cebolla y mucho morrón. Lo rehogás en aceite y después le agregás el atún, caballa, sardina y huevo duro. Esta es la típica empanada, le ponés un poquito de pimentón y si querés también algunos tomates cherry. A mí me encanta así, es un sabor muy especial de la páncua. Ahora le vamos a poner el atún, tiene que ser un atún de lata de buena calidad que esté en trozos. Ahí tenemos atún y ahora le vamos a sumar sardinas o caballa también que le da mucho sabor. Vamos a salpimentar, vamos a agregar huevo duro. Me encanta que tenga mucho huevo, es como el ingrediente que siempre tiene que estar. Lo hargas picado, cortado, como vos quieras. Vamos a una pocita de sal. Bueno, acá tenemos entonces el atún, la cebolla, el huevo, el morrón. Y ahora le vamos a poner, mirá, estas sardinas que son también típicas de la empanada gallega, que están divinas y hermosas y que le dan un sabor súper especial, ¿no? Yo siempre digo que si no nos gustan podemos poner solamente atún, pero realmente el sabor que le da la sardina o la caballa a la empanada gallega es muy, muy especial. Bueno, tenemos una cantidad bastante grande. Hoy hicimos un molde 30, removemos un poquito, no tanto, ahí. Y también está bueno agregarle un poco más de aceite, ¿no? Le damos un poquito más de aceite de oliva, que lo enriquezca y que le dé buen sabor. Y acá tenemos esta masa que precocinamos para que se nos salga el piso. Le vamos a agregar dos huevitos crudos para que ligue tres. Ahí, tuc. Y esto queda un manjar. Amo hacer en esta fecha la empanada gallega. Entonces, ahora sí, voy distribuyendo. Es tan rica, tan visual, tiene un aroma. Que toda la casa huele a empanada gallega. La idea es comerla con una ensaladita, pero realmente es muy sabrosa y es para un montón de gente. Puedes sacar de acá 12 porciones fácil. Lo bueno es que queda así como jugosita, ¿no? Que quede suelta. Y por eso también no corto nada la sardina ni la caballa porque queda buena así entera. Ahora la vamos a tapar. Vamos a estirar la otra parte de masa que nos quedó. Ponemos un poquito de harina en la mesada y la tapamos. Este pastel, tarta, empanada gallega, está buena que la cocines en horno siempre fuerte, ¿sí? Porque ahora la masa, además, se le agregó toda la humedad de este relleno. Esta masa es una masa súper fiel. Es una masa que funciona bárbaro. Lo bueno es respetar las cantidades. O sea, siempre es cuatro tazas de harina, una de aceite, una de agua o la mitad, pero siempre la misma taza respetando y queda perfecto. Tapamos. Y queda divina, tapadita. La extendemos un poquito. Y queda divina. Horno a las chapas. Y a terminar la cocción. Chicos, empanadas de vigilia. La empanada de vigilia es una empanada con masa de hojaldre. La podemos hacer de pescados, de atún, de espinacas, de choclo, de cebolla y queso. Todos los rellenos que no tienen carne son las empanadas de vigilia, en la vigilia pascual. Antes de la pascual. Masa de hojaldre, muy delicada. La podés buscar en mi canal de YouTube que tengo toda la receta súper bien explicada. La tenemos acá. Vamos a acomodarla. Mezclamos bien el huevo para pincelar la empanada para que pegue y cierre. Este relleno tiene espinaca, ricota, queso rallar. Siempre tratando de que no sobrepase el relleno la masa, que me alcance para que el relleno esté bien. Ahora le vamos a poner un poquito a este que es de choclo. Este tiene choclo, queso, cebollita. Y pincelamos con huevo. Una vez que está listo, cerramos. Es una masa de hojaldre. Entonces no se le hace cierre de repudio. Se cierra con los dedos. Se pega con el propio huevo. Las podemos hacer de diferentes tamaños, chiquitos, grandes, como nos gusten. Y lo que podemos hacer, sobre todo estas que son de choclo, es colocarles azúcar por arriba que queda una delicia. Se pone sin nada la placa. Las voy a poner a enfriar un rato antes de poner en el horno. Bueno, acá tenemos las empanadas de Vigilia, quedan divinas, con azúcar, un manjar. Hacés el hojaldre que está en el YouTube y disfrutás estas empanadas que las comes y no sabes lo que son. Son realmente lo más. Acuérdate que las podés hacer de espinaca, de choclo, de queso y cebolla, de lo que quieras. Con puro hojaldre, livianitas, espectaculares. Bueno, llegamos al final de nuestra mesa de Pascua. La empanada de Gallega, riquísima, espectacular para comer. Las empanadas de Vigilia, de espinaca, choclo, queso y cebolla. Estamos listos para celebrar la Pascua todos juntos y muy, muy en familia. Feliz Pascua para todos.